La sociedad colonial en la ciudad de Panamá fue una sociedad estratificada. Hubo mestizajes dentro de la ciudad, por ejemplo, lo básico eran mestizajes entre españoles, indígenas y los afrodescendientes. La condición social de cada grupo dependía de su posición dentro de la sociedad colonial. Por ejemplo, en la parte alta de la sociedad estaban los blancos o peninsulares, posteriormente los criollos y algunos metisos. Y en la parte baja de la sociedad colonial, los esclavos. Cada grupo social con su específica y determinada función ocupacional. Ya fuera en cargos públicos, los principales estaban a cargo de los españoles blancos. Y algunos cargos, oficios manuales, entre los mestizos, mulatos u otros grupos técnicos en el nivel medio de la pirámide social. Y en la parte baja, los esclavos que estaban en la pesca de perlas o a través del camino de cruces, los caminos coloniales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.